Hola chicas, chicos, venga, vamos ahora por el ocróscopo de cáncer para el mes de octubre 2020, ¿vale? A ver, prepárense cáncer que Celeste va a actuar con su media especial, que lleva muchísimos años en estos del tarot, ¿vale? Así es. Y hace también sus trabajitos, ¿verdad? Bueno, todos estamos en el mismo barco, entonces necesitamos ayuda. Bueno, vamos a mirar en el mes de octubre 2020 el horóscopo de cáncer en todos los aspectos de su vida, un poquito de todo. Un poquito de todo lo que vaya saliendo. A ver cómo va a ir cáncer en el mes de octubre 2020, ¿eh? A ver cómo le va a ir a todas las personas de cáncer, ¿vale? En el mes de octubre 2020. En todos los aspectos de su vida, vamos a mirar un poquito de todo, ¿vale? ¡Wow! 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 Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Aquí me sale con el seis de espada un abandono. Alguien de su entorno o ustedes mismos, porque aquí también sale el rey de copas con la emperatriz, que quieren abandonar una situación, se quieren ir de una situación que están ahora mismo. Porque ustedes quieren ofrecer su amor a su emperatriz. A la persona que lleva mucho tiempo pensando en esa, bueno, puede ser tanto hombre como mujer, cuidado. Estos son las energías, ¿vale? Pero ustedes quieren abandonar algo de su entorno, de lo que están viviendo ahora mismo. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser en todos los aspectos de su vida, porque ustedes quieren ofrecer ese amor que tanto llevan guardado a su emperatriz. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Eh? ¿Cáncer? ¡Qué bonito! Quieren ofrecer lo que ustedes sienten en su corazón y en su alma. ¿Ya? ¡Qué bonito! Ustedes se sienten mal, ustedes están sin ganas de nada, porque quieren tomar esa decisión. Llevan mucho tiempo pensando en tomar esa decisión. Ustedes también son personas que meditan, que piensan mucho, le piden mucho a Dios para que esto se le cumpla. ¿Vale? También cuidadito, porque son personas que pueden caer en depresión, ¿eh? Sí. Enfermedad. Pero ustedes llevan tiempo que quieren abandonar algo, una situación que ustedes están viviendo. Para mí, me dicen mis cartas, que ustedes quieren abandonar una relación, un entorno, ¿vale? Una pareja, para ofrecer ese amor que ustedes llevan mucho tiempo guardado en su corazón y en su alma para ofrecérsela a su emperatriz. Emperatriz, perdón. ¿Vale? Tienen miedo de hacer ese cambio. Hay muchos miedos. Dudas. Dudas, sí. Cosas ocultas también, ¿eh? Pero sobre todo, lo que le atrasan a ustedes es el miedo, ¿vale? Ustedes son unas personas, unas reinas de bastos, son personas con mucho fuego, con mucha pasión. Unas personas empoderadas, ¿eh? Pues si están tan empoderadas, hagan este cambio si ustedes tanto quieren. Y por justicia se le va a cumplir lo que quieren los cánceres. Sí, por supuesto. Porque ustedes están poniendo todo en una balanza. Están balanceando su vida. Van a tomar una decisión de lo que ustedes quieran hacer. ¿Esto es para el mes de octubre? Para el mes de octubre, sí, señor. Para todos los cánceres. Este no se va a equivocar. No. Y ustedes están muy guiados, están muy protegidos. Porque con ustedes no han sido justos. Y ustedes quieren que se les haga justicia. También a justicia me hablan que van a tener firma de papeles. Puede ser divorcio. Puede ser de compra de algo. Puede ser firma de contrato, de trabajo. Puede ser... También puede ser que ustedes quieren finalizar un trabajo. Quieren abandonar el trabajo donde se encuentran. Cuidado, no tiene que ser todo el aspecto del amor. Porque ustedes se han visto traicionados en el aspecto del trabajo también. Se han dado cuenta que le han engañado, le han mentido. Pero ustedes tienen miedo de dar ese paso. Pero por justicia le va a venir a ustedes todo. Por justicia divina. ¿Vale? Pues bueno, mis amores. Y mira lo que le viene. En el mes de octubre. Edad de oro. O sea, oportunidades. Ya puede ser en el trabajo. En el amor. En la economía. Y en la salud. Y en la salud, ¿eh? Esto es para el mes de octubre. Para todos los cáncer. ¿Vale? Bueno, hasta luego. Espero que se les cumpla a todos. Venga cáncer, adelante. Adiós.